GALGALUZA Bonitos para bailar esta noche Y dice Y esto es Una exclusiva más El famoso 9-2 Destello de Luna Vamos al centro de la pista Anamitas y caballeros ¿Ya lo escuchaste? Algo para publicidades Prendita el récord Y el famoso 9-2 Sí señor Bailamos bonito Todos, todos Vamos a bailar Prendita el récord Se llama antes Iniciamos bonito Sí señor Y esto es Una exclusiva más El famoso 9-2 Sí señor Destello de Luna Se llama antes Grupo Destello de Luna Baila en play Hoy con caludar Nos iniciamos Buenas noches Escucha que bonito Escucha la letra Baila Por amar 20-3 Cosas Hoy saludando Toda mi gente de México Publicidades Prendita el récord Dice Se llama antes Destello de la letra Destello de Luna Hoy siempre caluda La música sabrosa La música sabrosa Oye que sabor Toda mi gente de puerta Hoy en el pasión Hoy en el pasión 15 de septiembre Saludando Todos los retoños Están hecho para el todo Allá en México Somos Mónica Y escúchalo con amor Teodora Feliciano Subtitulado Debido Que significará Oye! Ya! Bonito Sabroso Bonito Sabroso Hoy saludando Todos los vigentes de la Unión Americana Mataparando García Fernando Peña Yankuiz Nueva York Y toda su familia Baila Playa Siempre carruzando Oye como dice Oye un grupo Mira que sabros son Bailamos bonito Y llegaron Todos los chicos de banda Matapar Tío Chapo Jeromix Xocho Tengo acá en Puebla Y toda la gente de Los Ángeles, California Ataparame Hot Rock Bien Chivo Esta noche Baila Playa Y si bailamos Toda mi gente del Paso Sueldo La Pequeña Miri Y entre la Chichuca Oye que bonito Y sus destellos De Luz De Luz Y su plena es Luz Publicidad De Luz Y su plena es Luz ¡Gracias!